Buenas, bienvenidos a mi canal, les habla el Dr. Elías Gruyón, urologo, laparoscopista, endoscopista, cirugía mínimamente invasiva, oncología, implante peniano. Bueno, hoy pues vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido bastante en las redes, que es la litiasis ureteral. ¿Qué es eso? Realmente vamos a hablar de inicio de lo que es el ureter. El ureter es una estructura tubular que comunica el riñón con la vejiga. Los ureteres son dos. Entonces, tienen una longitud aproximada entre 25 y 30 centímetros. Tienen un grosor de aproximadamente unos 4 a 7 milímetros. O sea, estamos hablando de 0.4 a 0.7 centímetros. Y esto, pues, a su vez está compuesto por la mucosa del ureter, que es la parte que reviste todo el ureter por dentro. Y también está compuesto de muscular, que es la que también le da el movimiento al ureter, como sería peristalsis. ¿Qué es la peristalsis? La peristalsis es el movimiento en el cual se dilata el ureter y vuelve otra vez y se contrae. Y vuelve otra vez y se dilata. Esto es movimiento peristáltico. Entonces, estos movimientos peristálticos son los que expulsan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y ya desde luego está la parte de afuera del ureter, que es la parte peritonizada. Y ahí entonces también forman ya tres puntos importantes de las estenosis. Si te está gustando el programa, pues ya tú sabes que es importante que te suscribas, que le des like para que te lleguen las notificaciones. Entonces, el ureter es una estructura que comunica justamente la orina que sale del riñón hasta la vejiga. ¿Qué pasa? Las litiasis o piedras se forman a nivel renal. Cuando las piedras salen a nivel renal, se desembocan en la pelvis renal y de ahí pues van al ureter. Cuando las piedras están en el ureter es la parte donde le ocasiona al paciente un dolor impresionante. O sea, he visto pacientes que han parido tres niños y dicen que prefieren parir otros tres niños más y no tener un cólico o un dolor ocasionado por una litiasis. ¿Por qué? Porque la parte de dar a luz es algo fisiológico normal, pero es algo que te da y pasa. Pero cuando una piedra entra en la unión entre la pelvis y el ureter, entonces tiene que transcurrir un espacio de 30 centímetros, o sea, de 25 a 30 centímetros y cada vez que la piedra se mueve, el paciente tiene un dolor impresionante. ¿Qué pasa? Cuando suceden estos casos, pues lo ideal es llegar a un diagnóstico, pero lo primero es ir a una emergencia para calmar el dolor, que es lo más importante. En pleno siglo XXI nadie puede tener dolor. Entonces, si hay un dolor, entonces hay que acudir vía emergencia. Luego que el paciente llega a la emergencia, pues se le realizan estudios como qué, una sonografía, un examen de orina, unos análisis complementarios, urea creatinina, para ver realmente cómo está funcionando su riñón. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que tienen un solo riñón. Entonces, cuando tienen un solo riñón, estos pacientes, si le cae una piedra del ureter, lo pueden dejar sin orinar. Entonces, ahí pueden caer en diálisis. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es importante prestarle atención cuando hay un dolor tipo cólico nefrítico. ¿Qué pasa? Una vez realizado el diagnóstico, entonces se le realiza al paciente una tomografía. Para saber la ubicación del cálculo, el tamaño del cálculo, la dureza del cálculo y si realmente tiene cálculo, porque hay ocasiones en que hay calcificaciones extra-renales que piensa uno que realmente están en el ureter y realmente no están en el ureter. Entonces, todo eso, pues, te va a ayudar la tomografía. Una tomografía abdominal y pélvica, pues esta nos ayuda muchísimo. Una vez diagnosticado cuál es la situación, entonces decidimos qué cosa hacer con el paciente, si decidimos ponerle tratamiento médico o si decidimos, pues, entrar por el cálculo. ¿Qué es lo ideal? Todo va a depender de cada individuo, va a depender del tamaño del cálculo y va a depender de la ubicación específica del cálculo, porque no es lo mismo un cálculo que esté iniciando en la porción del ureter que un cálculo que esté saliendo en la porción yusta vesical de la vejiga. Entonces, estos pacientes, pues, son diferentes tratamientos. Si es arriba, entonces se recomienda entrar por el cálculo porque le va a dar muchos síntomas al paciente e incluso puede dañar el riñón. Entonces, un riñón es media vida. ¿Qué significa esto? Significa que un trasplante renal cuesta 3 millones y medio de pesos. Si tú consigues el donante, tú que tienes tus dos riñones buenos, pues, lo ideal es preservar el riñón a como dé lugar. Entonces, si está en el tercio superior del ureter, es más difícil que la piedra salga y aparte de que es más difícil, va el paciente a tener más dolor. Pero, si la piedra ya está en la porción yusta vesical, entonces se le da un compás de pera. Pero, ¿qué pasa? No debe de dársele más de 15 días de tratamiento expulsivo. ¿Por qué? Porque entonces, si esa piedra en 15 días no sale hacia la vejiga y de ahí ya la expulsión es mucho más fácil, entonces, ¿qué va a pasar? Pues, que esta litiasis puede dañar el riñón. Entonces, si dura más de 15 días de tratamiento y vemos que la piedra no salió, entonces hay que entrar por ella. ¿Cómo entramos por ella? Por donde el paciente orina, se le introduce un instrumento que es un cistoscopio. El cistoscopio localizamos los meatos, los meatos urinarios, que es por donde sale la orina que viene del riñón. Por eso se llama meato, por la salida de orina. Entonces, cuando se introduce por donde orina el paciente un citocopio, un citocopio y después del citocopio, entonces se introduce por el meato una guía. La guía te va a llegar hasta el riñón. Una vez llegado hasta el riñón, entonces, cambiamos de instrumento. ¿Cómo así? Si cambiamos de un citocopio a un ureteroscopio. Entonces, una vez cambiamos de instrumento, entonces llegamos, lo introducimos detrás de la guía y justamente vamos a llegar donde está el cálculo, llámese o en el tercio inferior o en el tercio superior del ureter. Una vez ya identificado el cálculo, entonces procedemos a pulverizarlo. ¿Con qué? Pues justamente con un láser que se introduce por dentro del ureteroscopio y ese láser, pues va a destruir el cálculo. Una vez trabajado en el ureter, entonces recomendamos siempre colocar un catéter doble J. ¿Qué es un catéter doble J? Es un catéter que comunica el riñón con la vejiga. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dejamos el doble J? Sí, porque el grosor del ureter, como decíamos, es de 0.4 a 0.7 centímetros. Entonces, es muy pequeño y el uretero, cuando lo introducimos a través del ureter, entonces imagínense una culebra no muy grande que se trae un ratón. Entonces usted va a ver que la culebra va a estar aumentado el grosor. Entonces cuando se retira el ratón, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Entonces vuelve y se cierra. Entonces justamente es lo que pasa con el ureter. Se cierra y ¿qué va a pasar? Entonces el proceso cicatricial va a ser mucho peor y el paciente va a sentir como que no le hicieron nada. Entonces el catéter es justamente eso. El catéter es para evitar que las paredes del ureter se cierren y pues para evitar el dolor y la molestia del paciente. Una vez colocado el catéter, entonces procedemos a retirar los instrumentos y luego de ahí se le hace al paciente un estudio, pues es una radiografía de abdomen simple a través de un fluoroscopio o los que no tienen fluoroscopio se le hace una radiografía de abdomen simple luego del procedimiento. Y vemos que todo está bien, pues somos felices y contentos todos. La idea es que evitemos caer en insuficiencia renal, o sea que se dañen los riñones. Estamos ubicados en Centro Médico Coromina Pepín, detrás del Hospital de las Fuerzas Armadas en Nazco. Para comunicarte con nosotros directamente marca el número que aparece en pantalla. Si te gustó el contenido suscríbete a mi canal.